Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, la fórmula presidencial por la Alianza por un Nuevo País, se reunieron con militantes de los partidos PCN y PDC en los municipios de San Martín y Cojutepeque. El primer evento se llevó a cabo en San Martín con militantes del PDC de la zona. Posteriormente, la fórmula presidencial se movilizó a Cojutepeque, donde expusieron sus propuestas de campaña a los militantes del partido PCN. Los candidatos reiteraron su principal propuesta de crear las condiciones para la generación de buenos empleos en El Salvador.